Buenos días, bienvenidos a farmaciamorlán.com. En el día de hoy os quería comentar sobre un producto que es novedoso, que ha entrado hace poco en nuestros almacenes, en nuestra farmacia, y se está anunciando por todos sitios, porque la verdad es que es un producto muy novedoso y con muy buenos resultados. Os lo presento, es de los laboratorios Vichy, Mineral 89. Es un producto que contiene ácido hielurónico, que hace que la piel se encuentre más descansada, más tonificada, más fortificante, más luminosa. Hace de que esa piel que durante todo el día esté tan cansada, con solo aplicar una gotita por la noche, hace que esa piel aparezca luminosa al día siguiente y tengamos una belleza muy bonita en nuestra cara. Como he dicho, tan solo con aplicar una gotita, tiene una textura gel que se extiende muy bien, deja una piel muy lisa, muy uniforme, y el olor es muy bueno y hará que nuestra cara produzca mucha luminosidad y más belleza. La verdad es que es un producto que se está vendiendo muy bien, todavía no es muy conocido, pero poco a poco se va conociendo muchísimo más y la verdad es que yo lo recomiendo porque ahora, en estos días de sol, además de protegernos, claro está, de los rayos del sol, por la noche nos podemos poner, gracias a nuestro tratamiento, después de nuestra limpieza diaria, nos ponemos una gotita de este mineral y de verdad que al día siguiente nuestra piel amanecerá muchísimo más luminosa, fortificante y más radiante. Y nada, espero que lo prueben, de verdad que hay gente que yo conozco que lo está probando y su cara produce más alegría y más belleza. Espero que os haya gustado, esto es lo que os quería contar en el día de hoy y nada, muchas gracias y un saludo.